Todo un dispositivo de seguridad organizaron las autoridades para garantizar la tranquilidad de los asistentes a la feria número 64. Hoy contamos con aproximadamente 502 unidades como refuerzos que nos permiten consolidar el proceso de la cabalgata que en las próximas horas sale a recorrer importantes sitios de la ciudad. Esos 502 uniformados se incorporan a las unidades que tenemos desde el segundo distrito y nos han permitido prestar control y vigilancia por toda la geografía tolueña. Pero igualmente contamos con el apoyo de los agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial que nos permitan que la cabalgata se pueda desarrollar sin ninguna novedad y también desde muy tempranas horas con el grupo de abogados y de funcionarios de la Unidad Operativa de Espacio Público que vienen haciendo control y vigilancia para que palcos que estén ubicados sobre el recorrido de la cabalgata cuenten con las debidas autorizaciones y con todos los elementos que les permitan garantizar que quien vaya a disfrutar de la cabalgata a través de uno de estos entarimados pues cuenten con todas las medidas de seguridad. Invitamos a la comunidad tolueña a que participen activamente y disfruten de este evento que prácticamente abre la versión 64 de la Feria de Tuluá. Tenemos igualmente un dispositivo desde la parte administrativa, médico y técnico para evitar que no se presenten el más mínimo maltrato de los ejemplares que participan hoy en esta importante cabalgata y que exista una ingesta de licor adecuada y respetuosa que no nos vaya a generar temas de perturbación de la tranquilidad ciudadana o hechos de intolerancia que afecten la seguridad de nuestro municipio. ¡Gracias!